¡Cocina Rica TV! Productos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedrín? Bien, ¿modelando? Saludos. ¿Cómo están todos ahí en casa? Nosotros felices de arrancar una nueva edición de Cocina Rica contigo ahí hoy, por supuesto. ¿Cuándo no? Pedro me dijo que por ahí hasta hoy tenemos un chiste zunchi. Yo no. Vos tenés un... Pedro Cáceres, nuestro superchef, con nosotros como siempre. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien. Si vos casi me pegaste al escuchar mi chiste, la gente va a ir a ver nuestro programa. Bueno, yo voy a contar tu chiste, pero voy a darle el crédito al gran contador de chistes. Se va a ir detrás de la pared de nuestra muralla y ahí se va a esconder, Pedrito. Bueno, Pedrito, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Logré quitarte una sonrisa ya. Te puse un poco coloradito. Sí. Pero contá. Bueno, yo normalmente sonrío cuando voy a despedir a alguien cuando no te chistes. Oh, 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 oh. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Pedrito? Hoy vamos a preparar algo bien típico para guayo, ¿sí? Algo para espantar las malas ondas, ¿sí? Sí. Para deshacernos de las vascas flacas. Yo pará, sí. El yo pará. El yo pará. Plato típico de un primero octubre. Sí, que se come en octubre, sí. Chao, caray, octubre. Chao, olvídalo con esto, con esto comés y seguro que el mes mucha abundancia. Sí, qué gusto. Bueno, pero por sobre todo, qué rico que es, Pedro, ¿eh? Es un plato, justamente, es un plato que comes al mediodía y no te recuperás dos días después, me parece. Sí, porque es bien contundente, ¿sí? Justamente por la mezcla de la legumbre y del cereal, ¿sí? Tenemos ahí maíz y el poroto. Ah, y eso es lo que le hace que sea pesadito. Sí, esos son los, el más clásico de esto, porque después ya he probado en otros lugares yo pará de fideos con arroz, por ejemplo, con verduras y carne. Sí. Sí, eso es un yo pará también, ha decidido, si yo no sabía. Ah, es otra versión. Es otra versión, pero lo que... ¿El clásico clásico? Clásico clásico, con lo que te va a traer abundancia en el mes flaco, entonces es consumir legumbres y cereales, así con esta combinación. ¿Qué es? ¿Locro? Locro y maíz, sí. Locro y maíz, bueno. Perdón, locro y poroto. Poroto, ah, bueno. Exactamente, el maíz es blanco. Bueno, yo ya tengo aquí avanzado uno porque esto necesitamos, ¿sí? Necesitamos que se cocine. Aquí yo ya tengo el poroto con el maíz y la carne que ya se está cocinando porque mínimo tenemos dos a dos horas y media aproximadamente de cocción. Ah, y qué... Está hirviendo como loco, entonces vamos a bajar un poco el fuego. ¿Qué carne es, Pedro? La carne es una carne, carnaza de segunda en este caso. Para cocciones prolongadas no nos vamos a poner finos, no nos vamos a poner lomo ni nada por el estilo. Ok, no hace falta. No, no hace falta. Entonces nos viene bien al bolsillo también. Aparte, el lomo no tiene tanto sabor como para este tipo de platos. Y hay que buscar carnes que sean más duras, de consistencia más firme y más dura. Por ejemplo, de la parte del cuarto, que es donde el animal hace trabajar más los músculos, esas partes normalmente tienen mucho más sabor. Por más que sean más duras, tienen más sabor que el lomo o el lomito, por ejemplo. Entonces, para estas preparaciones de cocciones largas, una carne de segunda. En este caso, sí, tenemos carnaza blanca aquí, que ya está cortada, que es bien, bien durita. Que eso ya está hirviendo con las legumbres. Sí, ahí ya está hirviendo. Vamos a hacer una desde cero y la otra desde la mitad. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí los porotos. Sí, en este caso tenemos unos porotos en remojo desde la noche anterior. Y aquí tenemos también el maíz blanco, que también está desde la noche anterior. Y lo que hice hace un rato fue deshacerme del agua de hidratación. Y enjuague un poquitito y le puse agua nueva. Y esto sí va a ir directamente a la olla ya. Ok. Vamos a comenzar cocinando, entonces, poroto y maíz. Si querés acelerar un poquitito el tema, usas dos ollas y cocinas por un lado el poroto y por el otro lado el maíz. Ah, porque si no tardas más tiempo. Sí, tardas un poco más de tiempo y por ahí, si el maíz es un poquito más grande y no logró hidratarse bien, tenés el poroto que ya está muy blando y el maíz está un poquito duro. Ay. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos eso, Pedro? A ojo. A ojo, únicamente, las personas que entienden van a saber si el maíz más o menos está bien. También, cuando compras, ¿no es cierto?, te das cuenta si por el color del maíz blanco, por ejemplo, a ver si es cómo está, si no es un maíz seco muy viejo. Ah, ok. Eso suele pasar con los porotos que a veces vas a hervir, 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 hervir y nunca se ablandan. Claro. Porque ya es demasiado viejo y ya se deshidrataron hasta no poder. Entonces, vamos con el maíz que ya está aquí. Vamos a agregar todo esto y vamos a comenzar a hervir. Normalmente, cuando yo hago, comienzo con esto y a la media hora que comienza a hervir, le agrego el poroto. Ok. Comienza a hervir, le damos media hora de cocción al maíz. Primero, entonces, nuestro maíz. Sí, el maíz, porque es mucho más duro. Entonces, a la media hora, lo que vamos a hacer es agregarle el poroto hidratado. O sea, que me trae mucho recuerdo de este plato, Pedro. ¿En serio? ¿En tu casa? No, no sé, todos los cubres se hacen eventos últimamente, que me encanta en Paraguay. Es como que se están reviviendo y destacando nuestras creencias y nuestras costumbres. Y se hacen ollas populares de Joparay. Siempre, todos los años estoy probando en algún lugar. ¿En serio? Es muy rico. Bueno, normalmente yo suelo preparar en la cocina cuando trabajo y le invito a todos mis compañeros de trabajo. Así una pequeña porción, una cazuelita cada uno. ¿En serio? Es el único día que trabajo durante todo el año. Ajá, y cuando hay que tomar carulín, ¿Pedro invitas también? No, carulín no. ¿Ese no invitas? No, porque no tomo, no me gusta. ¿Qué cosa? ¿El carulín no? El carulín no me gusta. Ay, es riquísimo. Sí, ya probé, pero así una vez y nada. Un chiqui. No me gusta. Por ahí te doy carulín para que me cuentes chistes. Porque si no, no puedo. Sin carulín no estoy logrando tanto. Bueno. Bueno. Una hora después de más o menos de cocción, ¿sí? Ustedes le van a calcular una hora de hervor a esto y le vamos a agregar la carne. Ok. ¿Sí? En trozos pequeños. Si tienen trozos grandes o carnes con huesos, por ejemplo, que va a tener mucho más sabor, ¿sí? Agreguen ya a los 30 minutos de que comienza a hervir todo esto. Como estamos con trozos pequeños como este, a la hora de cocción del maíz y del poroto, ya le van a agregar directamente y comienzan a hervir. Sal no la agreguen todavía. Ok. ¿Por qué? Porque a las preparaciones que se cocinan durante un prolongado tiempo, la sal se concentra demasiado. Lo que puedes hacer es agregarlo un poquitito y después, antes de apagar el fuego, ahí rectifican la sal. Ok. O sea, un chiqui nomás. Exactamente. Bien. Vamos a ver un poquitito cómo estamos. Cómo estamos aquí. Cómo hierve eso, Pedro, ¿eh? Sí, sí. Cómo está hirviendo. Vamos a ver que tenemos ya... Lindo color. Lindo color. Y estos, esto que se está cocinando aquí, tenemos que lograr que sea bien gremosito. El famoso... Claro. Es un así, le dicen, cuando el caldo está bien concentrado, ¿no es cierto? Y los almidones del maíz, tanto del maíz como el del poroto, ¿no es cierto? Van espesando la propia preparación justamente por el efecto de esa cocción prolongada que tiene. Claro. Pero para esto nos falta todavía un toque. Bastante. Bastante. Porque tenemos que agregarle zapallo, tenemos que agregarle zanahoria para que sea mucho más nutritivo. Bueno, espectacular. Y para que sea más cremosa la consistencia que nos decías también. Así que bueno, estamos con nuestro súper yupará. Qué rico, ¿verdad? Quédense con nosotros, que a la vuelta te mostramos cómo continuamos este súper plato que hoy, Pedrito, capo, que se viene con un chiste. Enseguidita. Después de esta pausa. ¿Yo? Bueno. Después de esta pausa. Gracias a Ochi. Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers. En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia. Los productos Ochi son aptos para celíacos. Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Para todos los momentos de tu vida. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Levaduras, esencias, polvos de hornear, margarinas, hojaldre, crema chantilly, crema pastelera, gelatinas, dulces, mermeladas, azúcar impalpable, coco rallado. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Claro, seguro que igual que nosotros, vos en tu casa, sí o sí tenés tus productos Copalsa siempre. Bueno, y nosotros continuamos hoy. Yo para, señoras y señores, qué rico plato paraguayo. Sí. Pedrín. Bien, bien. Vamos a... Se centra en la cebolla, en la zanahoria y el zapallo y el tomate, obviamente, ¿sí? Ok. Pero después le podemos agregar algunas otras cosillas. Claro que sí, le podés agregar un poco de, no sé, locote, si querés. ¿Ajo? Ajo, sí, a mí me encanta el ajo porque he visto recién que le agrego ajo. Sí. Pero no, vamos a dejarlo ahí. Le dejamos. No, porque después es todo un tema, hay que modificar las recetas. Claro. Bueno, pero igual, hoy vos mostrás con las verduras que sí o sí tienen que ir. Exactamente. Y después cada uno, como vos decís, imaginación. Exacto. Mamá, por ejemplo, le solía agregar un poco de fideos. Fideos. Sí, fideitos y hacía un poco más contundente. Tenían que alimentar a hombres grandes, entonces... ¿Cuántos hombres grandes en tu casa, Pedro, tu papá, vos? ¿Tenés hermanos? Siete. ¡Ah, la gran siete! Siete en total. ¡Ah, la gran siete! Tu mamá, no, no, no había televisor en tu casa, Pedro, ¿eh? No, no había televisor, no había nada. Qué pucha, no perdieron tiempo. No. Imagínate siete, qué barro. ¿Sabes lo que es? Dios mío. Me quito el sombrero ante tu mamá. Qué trabajo el de mi mamá, ¿verdad? Y tantas mujeres paraguayas, Pedro, ¿eh? Muy buena, sí, muy buena administradora de hogar. Y hay muchísimas mujeres paraguayas que solas, sin marido. ¿Tu mamá le tenía a tu papá? Sí, le tenía, por supuesto. Ahí está. Bueno, entonces, vamos a poner aquí todo junto el zapallo. También le vamos a agregar, por más que tenga otra consistencia. Porque es interesante si se funde el zapallo ahí, porque le da cremosidad. Ay, sí, el zapallo, Pedro, es una de las verduras que a mí más me gusta. Era riquísima. Era dulzona. Y como vos decís, la textura también siempre cremosita. Bien. Y ahí está. Vamos a cortarlo así en forma rústica. Estamos haciendo un plato tradicional, así que no nos vamos a detener a buscar cortes perfectos. Igual que el tomate, por ejemplo, estamos utilizando así con piel, con semillas. Así como lo harías en tu casa. Ajá. Sí. Ahí va. Vamos entonces a mirar un poquitito cómo está esto. Con mostrándonos. ¿Verdad? La carne ya está cocida, tiene un lindo color. Esto lo vamos a agregar y unos 20 a 25 minutos aproximadamente ya vamos a tener nuestro yopará terminado. Ahí está. ¿Ves? ¡Qué pinta, Pedro! Esto sí. Este plato es... Es un alimento completísimo. Sí, eso te iba a decir. Es pesadito. Obviamente, como decimos, no sé si vas a cenar esto con galleta, pero... Con sándwich de tortilla. Con sándwich de... Ay, qué rico. Sándwich de empanada. ¿Hiciste eso alguna vez? No. Sándwich de tortilla, nunca probé empanada, sí. ¿Nunca probé empanada, sí? Sí, sándwich de empanada de carne es lo máximo. Con un panzote ahí. Pero realmente es muy nutritivo, Pedro. No, esto está bien completísimo. Por eso, estos platos son para gente que hace trabajo, realizan trabajos pesados. Aguantan todo el día con esto. O sea que nosotros no entramos tanto, Che. Parece que no calificamos para comer el yopará. Pero igual necesitamos de esto. El cuerpo necesita de este tipo de alimentos para aguantar también. Sí. Bien, vamos a tapar, pero vamos a dejar así una pequeña abertura. No tapar del todo. Entonces, cuando se comienza a cocinar, los vegetales van a evaporar ese sabor ácido que tienen. Siempre quiero saber, Pedro, cuándo es que hay que tapar todo y cuándo es que hay que dejar un poquitito abierto. Bueno, depende de lo que quieras cocinar, ¿sí? Si vos querés que se forme vapor, te conviene tapar. Si querés que se forme un poco de presión ahí dentro para tiernizar carne, por ejemplo, te conviene así. Y el vapor, ¿qué? Para que sea más mojado también. Sí, exactamente. Porque se va hirviendo y va a formar vapor. El vapor se transforma nuevamente en agua y va cayendo dentro del recipiente. Pero como estamos con verduras aquí, le hemos agregado ahora verduras. Sí. Sí, la verdura tiene mucha acidez. Entonces, si tapamos, toda esa acidez que va soltando va a ir cayendo ahí. Va a salir como un poquitito sabor ácido en nuestra preparación. Entonces, te conviene dejarlo así un poquito destapado para que se vaya evaporando. Ok, buenísimo. Entonces, eso es importante porque a veces comés y decís, ¿qué sabor ácido tiene esto? Sí. Y yo nunca sé cuándo tapar y cuándo no. Ahora creo que tengo una idea. Bueno, ahí te dice. Sobre todo si estás con cebolla, locote y tomate. Ok, esa verdura en particular. Sí, porque tienen un pH muy, muy, muy elevado. Entonces, generan mucha acidez y es como que terminan alterando todo el sabor de lo que vos estás queriendo preparar. Claro. Bueno, le vamos a agregar luego sal, pimienta. Y si querés mejorar un poquitito del sabor a esto, le agregas un caldito de verdura, que dice la receta, o un caldito de carne, ya que estamos con carne adentro. Obviamente, si sos vegetariano, retirás la carne de ahí, está muy bien. Y ahora nos queda esperar, agregarle. Nos queda esperar, tenemos que agregarle a último momento la cebollita de verdeo, siempre los frescos van a último momento. Ok. Y si tenés queso paraguay, ah, riquísimo. Ay, qué rico. Bueno, este es el momento del chiste de Pedro. No, vos vas a contar. Bueno, yo voy a contar ya que tenemos tiempo, Pedro. Vos no escribiste el libro de chistes. No, y sí, yo conté muchos chistes. ¿Contaste? Conté muchos chistes, claro. Cuando estaba en la mañana de cada día, con Mario Ferreiro, nuestro querido amigo Mario Ferreiro, que nos mira, le mandamos un saludo. Bueno, yo solía ver y cuando llegaba tu bloque del chiste, yo me iba a otro canal. No, te digo, no más. Mentira, porque me acaba de pedir que cuente un chiste. Y el chiste de Pedro es así, les cuento. Espera, voy a ver si me acuerdo. ¿Querés saber cómo se inventó la paella? Así es, sí. Bueno, ¿cómo existe la paella? ¿Conocen la paella? Estaba una pareja, se va a un restaurante y el señor le dice a... El mozo. El mozo. No, esperá, nada. Ah, perdón, perdón. No me vayan a corregir mi chiste. Yo ya me escondo en los chistes. Y entonces el cliente que estaba con su novia le dice al mozo, bueno, viene el mozo y le dice que van a ordenar, señores. Sí, yo quiero pedir, por favor, arroz con mariscos, dice el señor. Muy bien, señor, muchas gracias. Y para la señora... ¿Cómo era? Esperá, paella también. Paella también. Paella también. Ahí está. ¿Sí? Sí. Y no aplauden. Bueno, como yo hacía, ¿yo sabés cómo hacía? Auto aplauso. Auto aplauso. Auto aplauso. Bueno, pero ahí está. Me faltó el final del chiste. Porque te iba a contar uno. Me restreno en el chiste y me vio el final. Qué barbaridad. Bueno, no importa. Mira, estás llorando de la risa, Pedro. Lo logré. No. ¿No? Era vergüenza. Qué malo. Pésimo. Este fue su chiste. No, porque te iba a contar uno más. Él me contó ese chiste. ¿Y vas a contar? ¿Y contás ya? ¿Cómo se inventó la olla a presión? ¿La olla a presión? Ni idea. Bueno, había una reunión de olla, ¿no es cierto? Ah, las ollas estaban todas reunidas. Sí. Y en el medio estaba una ollita chiquitita. Sí. Y todas las presionaban, las presionaban a la ollita chiquitita hasta esta presión. Se convirtió en olla a presión. Sí. ¿Podemos irnos al corte? Vamos para abajo, vamos para abajo. ¿Qué va? Bueno, vamos a ver cómo está. Bueno, cómo está nuestro... Por eso no contás chistes. Me dice el dueño, el que maquila el local, me dice, usted es cocinero, tiene que cocinar zapatero para su zapatero. Sí. Bueno, pero bien, Pedro, por el intento. La ollita, pobre la ollita presionada. Bueno, estamos. ¿Cómo están? Sigamos con lo que yo sé hacer. Bien, Pedro, lo logré. Lo logré, me encantó. Te juro que cinco años intentaron hacer conmigo eso. El chiste. Y bueno, ¿no te consiguieron cualquier co-conductora, querido? No sé, me parece que le pusieron algo a mi cosido. Por favor. No, no, el power, el power de Belén. Ahora sí, lo logré. Qué gusto. Con chiste nos vamos a la pausa y nuestro yo pará terminadito. A la vuelta de esta breve pausa. Ahí estamos, señoras y señores, en Cocina Rica. Acá está la tapa de la olla quieta. Y tu chiste me dio hambre. ¿Te dio hambre el chiste? Bueno, para algo sirvió, entonces. No sabía la frase, da hambre lo que... ¿Da hambre lo que qué? No, esas cosas da hambre. Lo que contás fue como lamentable. Ay, Pedro, estuvo re bueno. Se me pasó el final, pero voy a practicar mejor para la próxima. Bueno, ahí está. ¿Cómo estamos? Cebollita de verdeo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, ahora mira cómo está el jugo bien concentrado. ¿Sí? Y sabes que yo lo voy a retirar así porque a mí me gusta que las verduras se mantengan enteritas. ¿Sí? Entonces, ahí está, en su justo punto está esto. Y ahí apagaste ya. O sea, al final nomás le pusiste la cebollita. Sí, exactamente. Ahí vamos a hervir. Si le querés dar algo, no sé, un toquecito de picante, no sabés cómo es esto. Picante, Pedro. Ay, qué rico. Súper completo. Bueno, mientras vos servís. Con esto crecimos nosotros, ¿eh? Con esto creciste, Pedro. Mira. Y bueno, y así te fue. Bien. Exacto. Funcionó, parece, ¿eh? La verdad que sí. Acá está nuestra receta para el yo para del día de hoy a tomar nota porque son muchos ingredientes, ¿eh? Tenemos 200 gramos de locro, 200 gramos de porotos secos, un kilo de carnazada de segunda, un cubito de caldo de verduras, dos cebollas blancas, cuatro tomates perita, 200 gramos de zanahoria, dos mazos de cebollita de verdeo, 200 gramos de zapallo, sal y pimienta, comino a gusto y aceite de girasol. Uy, cómo salen acá todos los vapores, ¿eh? Mirá qué pinta. Vamos a retirar esto para que la toma sea mejor. Para que esté más lindo. Sí, ¿verdad? Y acá recién estamos empezando nuestro otro... Este es una hora más o menos. Una hora más. Esto después voy a continuar para poder invitarle a los camarógrafos de los que trabajan aquí. Y acá está nuestro súper... Pedro, tiene todos los colores humeando. Me falta mi cuchara nomás ya. ¿Dónde está? Por ahí está. No me escondas la cuchara. Vos vas a practicar esto en tu casa, ¿no? Esa sonrisa mía que me hizo. Yo quiero comer ahora y después vamos a hablar de la práctica, Pedro. Ok. Mucho... Es trabajo esto, ¿eh? Sí, digamos que... Hay que dedicarle un par de horas. No, pero si te organizas bien, seguro que terminas con un buen resultado. Es cuestión de organización, entonces. Siempre. Tener todos los ingredientes a mano. Eso me enseñó el chef Pedro Cáceres. No, en todo lo que hagas, tienes que ser sí o sí organizado. Sí, bueno. Si no, no hay caso. Bueno, pero esto es para el batallón de la familia. Si tienes familia grande, muchos hijos, le invitas a tu cuñado, a tu hermano, a quien sea a comer. Este es un plato espectacular, Pedrín. Buenísimo. No, hay que esperar a que sea solo 1 de octubre para comer, me parece. Claro que no, claro que no. ¿Me das permiso para comer en otras fechas? Por supuesto. Sí, buenísimo. Que disfruten. Bueno, estoy esperando que me den la aprobación para no fundir el plato porque yo quiero probar esto, señoras y señores. Esperamos. De la olla. Hay productora. Patricia es productora. No, señorita de la olla, solamente me dice. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Nos despedimos, Pedro. Chao, chao. Espectacular tu plato. Hasta la próxima. Gracias. A la olla. Productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Copalza, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Fue una realización de Alicante.